Eso es, excelente, excelente, excelente. Bien, vamos a conocer acerca de qué vacunas nos hacen bien y qué enfermedades vamos a combatir. Por ejemplo, Marco tiene aquí su carnet de vacunación y qué es lo que ha recibido. Por ejemplo, a los seis meses recibió su primera vacuna, su primera dosis contra la influenza. Ajá. El primer año y el segundo año ha recibido estas dos vacunas, ¿no? Sus dosis. También se ha vacunado contra la tuberculosis BSG. Así es. Dice, en nombre de la vacuna, también, ese es el nombre, la cantidad de la dosis, ¿sí? Y la edad en que se debe aplicar aquí también está. Eso es lo que dice en un carnet de vacunación. Bueno, entonces, mis niños, ahora vamos a averiguar con nuestros padres si ustedes tienen sus vacunas completas. Vamos a marcar aquí con un check si tienes o te han puesto tu vacuna contra la tuberculosis, contra el SPR, que es la sarambión, papera y rubiola. Y si te han puesto la vacuna contra 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 la vacuna. Y si te han puesto la vacuna de la influenza a los dos años. Aquí, mis niños, de tarea y talestejo, conceptualizar qué son las vacunas. Son nuestros escudos protectores. Ajá, nos protegen de las enfermedades comunes en la infancia. Como, por ejemplo, la tuberculosis, la varicela, la rubiola. Ajá, te estoy ayudando. Bien, ahora vamos a marcar aquí en qué etapa de la vida se reciben mayor cantidad de vacunas. ¿En la infancia? ¿En la juventud? ¿En la niñez? ¿En la adultez? Vamos a contestar estas tres preguntitas en nuestros cuadernos. Vamos a dialogar con nuestra familia para que nos apoye. Porque habla acerca de ti. Las vacunas son nuestras defensas o escudos para preparar al cuerpo ante las diversas enfermedades. Nos protegen. Aquí voy a escribir los nombres de las enfermedades que hoy día hemos visto, ¿no? Tuberculosis, sarampión, rubiola, varicela. Y lo que es la influenza también. Hay vacunas para enfermedades como, ¿ves? Aquí, aquí lo sigo enumerando las enfermedades que hoy hemos hablado. Nos aplican. ¿Cuándo nos aplican? Cuando recién somos nacidos, también en la etapa de la niñez, y también a los adultos. A los adultos le aplican, por ejemplo, la vacuna de la influenza y también de la hepatitis. Así es. Los adultos también se vacunan. Y aquí también voy a enumerar, ¿qué vacunas hay para adultos? Y finalmente nos vamos a evaluar si hemos llegado a nuestra meta de poder descubrir para qué sirven las vacunas y qué enfermedades existen.